La Dreal la va a poder pasar bien, va a poder sacar sus objetos, va a poder sacar sus últimos golpes Y acá, ese Orn, no creo que sea Orn Veremos cuál es la selección de Alone Y el counter de Lesa, que sabemos los destrozos que puede hacer este midlaner ¡Qué miedo, eh! ¡Qué miedo! La Vayne de Seo, además, en un momento crítico de Ralf Observen, eh Es un momento crítico O sea, yo creo que le dan Vayne a Seo y le dicen Bueno, es tu momento, eh O sea, vos te querés... En caso de que nos quedemos afuera, vos te tenés que ir de la mejor manera posible Y si no, nos estás dando la posibilidad de pelear por meternos al Pentágono Me parece que se la jugaron por este chico Me parece espectacular Porque cuando se le pidió que la rompa... ¡Ya está aquí! ¡Ay, ay, ay! Rey querido A ver, está a nivel 3 Tiene el salto Va con todo Va a ser, lo va a utilizar Tiene el destello, pero me parece que no le va a servir Mighty Bird, que va a tratar de... A Rey le va bien en fase de líneas Y le va a aflojar un poquito Pero si le va mal en fase de líneas Y acá Mighty Bird está haciendo todas las jugadas Incluso con Gastrux acá, forzando el destello Entraba Gastrux con todo, eh Y atención con el daño de la torre Porque Gastrux podría llegar a caer en manos de Alon ¡No, Alon, Alon! Mighty Bird, que va con este chico agresivo ¡Espectacular! Se jugó al Renekton Le dijo, jajá Tienes que replegarte Y ahora puede pasar exactamente lo mismo Un déjà vu Un déjà vu ¿Qué está haciendo Rey? Por favor, sigue puyeando Ah, se va para adelante con el destello Rey, que no tiene nada que hacer ¡No, no, no! Tercer asesinato para Mighty Bird Que prácticamente está jugando al ping-pong Va a carril superior Va a carril central, total play Hace una kill arriba Hace una kill abajo Gastrux que aparece Nivel 3 Gastrux Es Shadow ya nivel 4 Hay un centriela de control Hay información por parte de R7 Saben que Gastrux está en una nueva rotación Una nueva impulsión Aparece con la avalancha de las sombras Y te decía Apareció, diré, el carril central Muy importante Retrasar a Leza Es un jugador que va a sacar mucha ventaja de súbitos Va a crecer de una forma descomunal Matar a Leza es muy positivo Cuando vas contra Estral Se llevan el asesinato Ahora Mighty Bird puede responder con el primer dragón Uno de las nubes No es el mejor Pero igual le ayuda a llegar Un poquito más cerca a esa alma de dragón Y muy bien Y también sacando una diferencia Contra el Total Play Sin embargo no termina pasando a mayores Muy bien a la parte alta Definitiva por parte de Rey Para ponerlo contra la pared Hace Oddy Que va a tratar de entretener La avalancha de las sombras La entrada es espectacular Y Alou se termina quedando Con el asesinato Lleva con la teleportación De muy buena manera No sé por qué Seleccionar Renekton en contra de NAR Creo que prefiero un poquito El enfoque del Zion Que igual No vas a presionar La vas a pasar mal Pero escalas mejor claramente Escalas mucho mejor En contra de Necton Sí Vamos a ver A ver Todavía no hemos visto Una aparición de Ace O la intención La verdadera intención De esta selección Por lo menos de momento No la hemos visto Sí le han tratado de dar recursos Pero bueno No A ver Más allá de la Hay paquete por parte de Liza Para tratar de soñar Rey está tepeando arriba Va a planquear arriba Tiene MEDAR Discaro de disparos Sorteros por parte de B-Boy Va a entrar Rey Atención porque el ojo de Lerando Termina siendo para el equipo de Estral Chao tocado B-Boy también Se tiró con todo Oddy confirma la baja Cae rápidamente Alou también La definitiva de Rey Que es espectacular Dos jugadores contra la pared Cae uno en manos de Oddy Y el otro en manos de Ceo Doble El Gorki disponible Por lo menos de momento Es un recurso importante De cara a una pelea por equipos Así que vamos a ver Si Estral Decide pelear a este dragón De los infiernos De hecho lo va a iniciar Se siente confiado Para ganar esta pelea No hay definitiva de Hecarim Pero le dieron mucho tiempo Rey está muy cerca De cargar el Mega NAR No tiene el destello Pero está flanqueando Ese NAR Sí está bastante tanquecito Tiene el rompeavances también Gastrox intentando hacer un flanqueo Pero R7 paciente Y acá Estral Está cediendo al dragón Descarga y disparos Sorteros Que no impacta Ni siquiera en el objetivo No impacta en el dragón Va a tratar de asegurarlo Ceo y Odi Lo va a terminar Embaiteando La entrada de Shadow Sensacional Con el pulverizar Varios jugadores arriba Ceo que se encarga De quedarse con la vida De hacer rápidamente Rey Lo termina enganchando De muy buena manera A Alesa Empiezan a caer Los jugadores de Estral Rainbow Seven Que empieza a soñar Con un partido de ese empate En contra de X De en falta Nada Ok ya Tranquilo Tranquilo Rey No pasa nada No pasa absolutamente nada Ahora si Estral Encontró una pelea Shadow Está muy bajista Y sin definitiva ya Pero cuidado con Odi Porque tiene la avalancha De las sombras Trata de soñar Excelente En contra de B-Boy La embestida Y Ceo 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 Se termina aqueando Con otro asesinato más Quinto con esta Bain Ahora Eh Explícame cómo hacen Para tarjetear esta Bain Porque ya está Muy pero muy grande Tiene bailarín espectral Tiene el matacrakens Hay máxima bonificación De la grieta Para el último campeón De la LLA Que estaba A punto De quedarse Afuera del pentágono Y ahora Muy eficiente Y luego vemos el marcador Y Hecarim le lleva Tres niveles en este momento Obviamente El Baron Por ahí Es un nivel extra Pero siempre se mantuvo bien Odi A pesar de que no encontró Tantos asesinatos Se mantuvo Farmeando 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 Y Mighty Bird Se llevó objetivos Pero se quedó Muy detrás Con el Udir Y si no usó bien Esos asesinatos Pues ¿Qué consiguió esto? Lo dijo temprano Nada Ahora Rey Se manda al uno contra uno Y responde Hace también Hay teleportación Atención con esto Rey Tiene que salir de ahí Utiliza el destello Gastrux Lo va a ir a buscar La tormenta magnética Y de hecho Es muy pero muy bueno Porque el Dragón de los Infierros Está disponible Y R7 No se quiere quedar De brazos cruzados Va a ir en busca De la máxima Bonificación de la grieta Se queda Alesa Tiene la teleportación En caso de tener que asistir A sus compañeros Alrededor de la máxima Bonificación de la grieta Gastrux Quiero tratar de ir a buscar A Rey Máxima bonificación de la grieta Segurada por parte de Odi Mientras que el Dragón de los Infierros Queda del lado de Estral Atención porque Rey Está haciendo todo lo posible Para tratar de mantener Al margen A los jugadores de Estral Hace que termina saliendo Shadow Se va a replegar también La máxima bonificación de la grieta Que queda del lado de R7 Y Estral está a un dragón De quedarse con el alma De los Infiernos Y ahí sí Estaríamos hablando De un panorama Muy pero muy distinto Este Skorki Literalmente De dos definitivas Bueno era la Era como el La posibilidad de quedarse Con este dragón De los Infiernos Es complicado No tiene control del mapa El control de la visión Está realmente complicado Su propia jungla Es hostil Y atención porque trataba De entrar Shadow Lo frenaron en seco Buena entrada por parte de Gastrux Va a terminar cayendo El daño deseo Que es tremendo Descarga y disparos certeros No es suficiente daño Para quedarse con el tirador De R7 Rey contra la pared Le dice Aze Aze Asesinato doble Para SEO R7 Que se va a quedar Con el primer inhibidor Del partido Y se quiere quedar Con el triunfo Cuidado con esto Va a entrar Leza El daño todavía Que no alcanza Vivo y pegando Desde una zona Bastante tranquila Debajo de las dos torres De Nexo El dragón de los Infiernos Que aparece en tres No hay destello de Leza No hay destella de Vivo Y recursos muy importantes SEO no tiene la curación Pero si tiene el destello Van a arrancar El dragón de los Infiernos Rey La definitiva Es espectacular Abalancha de las obras Una realización Extraordinaria Aparece SEO Se queda con el dragón de los Infiernos Doble asesinato No perdón Primer asesinato para SEO El segundo Se lo termina quedando Rey Van por la persecución Quieren quedarse con la vida De Leza también Trata de aguantar No lo logra SEO con un triple asesinato Y va por mucho más Cuadra kill Para el tirador de R7 R7 El último campeón Del LLA Que no se quiere quedar Afuera del Pentágono Va absolutamente Por todo 25 segundos Todavía le queda A Maitivir R7 Y logra lo que parecía Imposible En el día de hoy Enfrentándose A uno de los candidatos Un extra que venía Afiladísimo Pero a Odi A SEO Poco le importa